¡Miren lo que es! ¡Me he hecho tarde para coger a Loto! ¡Ya vuelta! ¡Buenas! ¡Hola papitos! ¡Hola mamitas! Ahorita salen sus hijitos, un ratito. A ver, pequeños, hacemos una filita por aquí. En filita vamos, ¿ya estás lista? ¡Chao, abrinita! ¡Mamita! A ver, que me ayude por favor la mami con las cositas. Gracias. ¡Chao, chao! ¡Mija! ¡Sí! ¡Mija! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Pobrecito mioto! ¡Me debe estar esperando! ¡Ya vuelta! ¡Aquí! ¡Señorita! ¿Qué tal? Vengo a recoger a mioto. ¡Ah, sí! Ahorita mismo te lo traigo, ¿sí? ¡Gracias! ¡Ay! ¡Pobrecito debe morirse de hambre! ¡Ay! ¡Qué tarde que es ya! Y no te pongas triste que mañana seguimos cantando de bajo de un bato tan tan tan... ¡No! ¡Señorita! Este no es mioto. ¿Cómo que no? O sea, dice ¡oto! ¡No! ¡No! Pero el mío es con una T. ¡Ah! ¡Con una T! ¡Ay! ¡Ira! ¡Ya! ¡Vamos a buscar a Otto con una T! ¡Sí! ¡Muy amable! ¡Ya ven eso! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Aha! ¡Ya no, Otto! ¡Ya! ¡Señorita! ¡Oto es varoncita! ¡No, mujercita! ¡Ya, ña, ña! ¡Ah! ¿No es mujercita? No. Mejor voy a buscarle yo, ¿ya? ¡Imposible! Por motivos de seguridad, no pueden entrar los pepitos acá al nido. Pero no te preocupes que ahorita mismo te traigo tu otó. ¿Sí? ¡Ya! Ya me empecé a preocupar Tranquila, Gladys, tranquila Tú, Otto, es un poquito travieso Debe estar subido en un árbol por ahí Claro, debe estar jugando Sí, ahorita aparece Se demoró, señorita Ya, vuelta A ver, ahora sí ¿Cuál de estas preciosuras es tú, Otto? Otto, Otto ¿Otto? Señorita, ninguno de los dos es el Otto Segura debe estar jugando por ahí A él le gusta trepar a los árboles como en el monte Ah, ninguno de estos es Otto No, vayan, vayan amorcitos adentro, vayan, vayan Ay, pero mira, aquí no tenemos arbolitos Tranquila, ¿sabes qué creo que puede haber pasado? Que tu patrona ya lo vino a recoger ¡Yo soy su madre! ¿Y sabe qué? Yo misma voy a buscarle permiso ¡Chao, Otto! Ay, creo que se me perdió un niño ¡Otto! ¿Dónde está mi Otto? Ay, pero qué tonta que soy Ya me acordé Vino a su papito a recogerlo ¿Su papá? Sí Y qué suerte que tienes en tener un esposo así Tan cariñoso, es un amor con el bebé Ahora si me disculpas, tengo que limpiar mi cartel Sin permiso Ya El Nachito vino Voy a llamarle mejor, ¿ah? Buah, se murió la batería No importa, voy a llamar el teléfono a un público Mi monedero, nada que he sacado Bueno, no importa Que el Nachito le recoja todas las veces que quiere Pero que me avise, pues Ya ha vuelto Ay, la preocupación que me ha hecho pasar ¡Uy! Ya va Ay, Tere Por las puras que el Nacho me ha hecho ir al nido ¿El Otto está acá, Di? No, chica, para nada Ay, no me asustes, Tere La señorita que trabaja en el nido, bien amable Me dijo que su papá le fue a recoger ¿No está acá? No, Gladys Eh, yo creo que mejor debes llamar a Miguel Ignacio No, es que mi batería se ha agotado Ay, yo te presto mi teléfono A ver Toma Ay, gracias, Diana A ver ¡Ah! ¡Ya estoy lista! Señor juez de paz Usted puede proceder con el matrimonio Soy Isabela Misión cumplida Nadie va a interrumpir su matrimonio ¿Pero qué está hablando este tipo? ¿Pero qué le pasa a este hombre? No le hagas caso, gordito Ay, Tere, está apagado Dios mío ¿Y si les ha pasado algo malo? Ay, Gladys Algo me dice que la señorita del nido no te dijo la verdad Tere, cállate, no digas nada, por favor No digas eso Dame, dame, dame Voy a llamar a Lucho A ver Es un placer estar aquí con ustedes Para unirlos en sagrado matrimonio No se olvide que es un matrimonio civil Para unirlos en sagrado matrimonio civil Ay, Pinky, qué emoción Señor juez de paz Le puede decir a ese hombre Que apague su celular Aló, aló, Teresa En este momento no puedo hablar contigo Sí, sí, él está aquí No, no lo hemos visto para nada Lucho, ¿puedes apagar tu aparato, por favor? Señor de las casas, lo llaman Lucho González Eres la persona más desatinada del mundo ¿Cómo se te ocurre que mi gordito va a contestar? ¡Estás interrumpiendo nuestro matrimonio! Es Gladys, quiero hablar urgente con usted ¿Gladys? Gordito, no puedes contestar Esa mujer es capaz de decirte cualquier cosa Para, para malograr nuestra boda Gladys y yo no tenemos nada que hablar Señor de las casas, dice que ¿A qué hora va a llevar a Otto a la casa? Otto, Otto no está conmigo Dice el señor de las casas que Otto no está con él ¿Qué? ¿Qué pasa? Se llevaron a Otto del nido ¿Qué? ¿Qué lo toqué? Gladys fue a buscarlo al nido Y le dijeron que usted pasó por él Dame el teléfono ¡Dame el teléfono! Tú no tienes nada que hablar con esa tipa ¿No te das cuenta que todo esto es una mentira? ¿El Otto no está contigo? No ¡Gladys! ¡Ay, Jesús! ¡Miguel Ignacio! ¡Miguel Ignacio! ¡Han secuestrado al Otto! Teresa, dime que lo que me estás diciendo no es verdad ¡Miguel Ignacio! Una mano negra ha vuelto a secuestrar al Otto Tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde Voy para allá ¿Dónde vas? Gordito, ¿dónde vas? Isabela, han secuestrado a mi hijo y no voy a parar hasta encontrarlo Lucho, acompáñame, estoy tan nervioso que ni siquiera puedo manejar ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese tipo te está mintiendo! Seguro que escondió Otto en alguna parte Isabela, ¿puedes dejar de decir trandeces? Yo no me trago el cuento de que han secuestrado a ese niño Susubamos ¡Ay, qué horrible mujer! ¡Se acuestaron a su pueblo de hijo para abrenar tu matrimonio! ¡Qué horrible! ¡Dios, susubre! Donterías ¿Qué pasó? Secuestraron a Otto Sí, ya lo sé El pobre no sabe qué hacer, está desesperado Me lo acaba de contar todo Ahora va a decir que soy un chismoso y me va a despedir Eso es exactamente lo que quiero que haga ¿En qué momento has hablado con Miguel Ignacio? ¿Miguel Ignacio también está involucrado en los truchis reportajes? ¿Truchis qué? Manolo me lo acaba de contar todo, no te hagas Han secuestrado a Otto ¿Qué? Tengo buscada a mi Otto Nadie me lo va a secuestrar otra vez Tranquila, Gladi ¿Qué? Tranquila, ni qué tranquila Quiero a mi Otto, de vuelta Acabo de hablar con Serenazgo Dicen que no he encontrado a un niño con esas características Pero que van a seguir buscando Me quiero morir Tranquila, te voy a preparar una tizana para los nervios ¿Qué tizana, ni qué tizana? Yo quiero a mi Otto, de vuelta Yo sé quién has secuestrado a Lotto La mirada de tiburón Las mujeres están en la cárcel, Tere Pero odia a la Gladi Ya, tía, por favor Ya tienes razón No, la mirada de tiburón no ha sido Pero la palo seco sí Porque ella te odia Si no se trata de un secuestro A lo mejor la profesora se equivocó Dejó la puerta abierta No, Charito La misma profesora me ha dicho Que el padre le fue a recoger ¿Cómo no cruz quedamos en el monte? Charito tendría a mi hijo Ya vuelve conmigo Ay, no, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Tizana doble, catedral para ti De todas maneras A la salida del nido No, señor No se me ocurre quién puede haber sido Sí, Miguel, Ignacio de las Casas Sí Sí Sí, también está la posibilidad De que el niño sea escapado Se lo describo Sí ¡Suscríbete al canal!